El Ciudad de Valencia en el último partido que hemos podido disfrutar hoy aquí en Gol Televisión en esa victoria contundente del conjunto de Antonio Alvarez del Sevilla en su visita al Levante, un conjunto recién ascendido. Eso sí, van a ser los locales los que se adelantaron en el marcador gracias a este penalti transformado por Rubén Suárez. Había cometido penalti Sigarini por tocar el balón con la mano y ahí llegaba el gol. Levante acaba de subir y parece que va a bajar muy pronto, ¿no? Bueno, es la primera jornada, tampoco vamos a sentenciar al conjunto Granota que tiene muchísimo tiempo para reaccionar y seguro que Luis García Plaza, su entrenador, va a encontrar soluciones. No empezó bien, eso sí, el Levante porque el Sevilla se llevó los tres puntos. Empató gracias a este tanto de Conco, no hay fuera de juego, ahí lo pueden apreciar perfectamente. Se beneficia luego el defensa de ese rebote en el palo y logra el empate a uno. Iba a ser protagonista de este jugador, Abdoulou Akonco, porque no solo marcaría ese tanto. Penalti favorable al Sevilla en esa acción. El derribo prácticamente sobre la misma línea. No sé, Duncan, si ves o no penalti ahí de justito. Yo creo que cuando ves la refe ves que estás fuera, pero la verdad es que para mí parecía penalti al principio. Bueno, pues lo transformó Negredo para adelantar al Sevilla. Se iba a llegar con ese resultado al descanso y sentenció ya la victoria en la segunda mitad del conjunto de Antonio Álvarez. Iba a volver a marcar Conco. Increíble, ¿no? Si Conco marca dos goles, sabes que va a ser una noche difícil. Bueno, Conco, había marcado un gol solo. Claro. En dos temporadas en el Sevilla y hoy en el de Bull Niquero ha marcado dos. Increíble. No está mal. Un buen comienzo. Pues ese era el 3-1 para el Sevilla. El gol de Conco y la goleada la iba a certificar Renato. En el minuto 42 de la segunda. Después del centro de José Carlos. Impresionante el remate. Y es una victoria que el Sevilla necesitaba después de lo que pasó en Europa contra el Praga. Para darle un poco de confianza, ¿no? Y confianza.